Una vez más tenemos que hablar de hechos de tránsito porque un colectivo de transporte público protagonizó un accidente, esta vez se trata de un micro de la línea 2, cinco personas lamentablemente resultaron heridas. Así es como quedó la plaza de la Zamodio, después de que este micro de la línea 2 arrasara con todo a su paso, destrozando el busto que se guía en honor de la famosa escritora y feminista boliviana. Presumiblemente los frenos fallaron y el colectivo terminó estrellado en medio de la plaza ubicada en la zona de Sopocachi. Posiblemente sean las fallas mecánicas, el vehículo como han podido constatar se habría deslizado de la Jaime Freire y bueno se está procediendo a la, o como se ha, como dicen las normas y la prioridad, se ha logrado evacuar primeramente a las personas heridas. Cinco personas resultaron heridas, cuatro pasajeros que nos presentan policondusiones y el chofer del micro quien sufrió fracturas en la costilla y también en el hombro. Son cinco personas heridas que han sido evacuadas a la clínica Rengel para su atención correspondiente. Vecinos de Sopocachi exigen que se instalen semáforos, según cuentan son frecuentes los accidentes de tránsito en el lugar. Los del servicio público son los que infringen las leyes y aceleran en esta recta que es la de Jaime Freire, sí. Es el tercer accidente, ha habido uno de un privado, una vagoneta de yacimientos y ahora este. En menos de una semana este es el segundo accidente de tránsito que protagoniza un micro. El pasado lunes un colectivo del sindicato Eduardo Avaroas incendió la avenida Baptista, cerca del cementerio general, supuestamente por una falla en el sistema eléctrico.